Hola amigos, yo soy Carlos Morales, me encargo de coordinar relaciones públicas para Huawei en América Latina y quisiera hacerles una atenta invitación para que se acerquen a los productos que tiene Huawei. Tenemos un portafolio de productos cada vez más amplio en el cual no solamente tenemos teléfonos que siguen siendo grandiosos, tenemos también tabletas, tenemos pantallas, tenemos audio personal en forma de audífonos, tenemos audio residencial en el cual tenemos estas bocinas que desarrollamos un poco en de Viale, tenemos computadoras personales, portátiles, tenemos computadoras de escritorio, tenemos ahora nuevos monitores que son de grado profesional ya sea para creadores de contenido o para gamers, es decir, tenemos un portafolio cada vez más amplio en el cual seguramente van a encontrar una opción muy conveniente a un precio más que justo que les dé muchísimo valor y que seguramente les ayudará mucho también en su día a día a hacer las tareas que ustedes quieran, ya sea que se dediquen a trabajar, a entretenerse, a jugar, a estudiar, nuestros dispositivos pueden ayudarles en esa tarea en específico a lo largo de su día. Bien, pues muchas gracias por el tiempo, estamos a su charla.